Música Es que amigo, vamos a calentarnos Música La coreografia que acabamos de hacer Está medio pesada pero Pues la vamos a seguir un rato, ahorita estamos descansando Y vamos a ya terminar la horita A ver que sale Música 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 Y nos pidieron hacer bags Que es lo que yo no tengo Así que ahorita vamos a ir a calar unos bags Lo tengo que sacar hoy mismo o mañana Pero pues ya lo tengo que tener Así que vamos a buscar un lugar para hacerlo Bueno, pues ya es otro día Y pues hoy no me voy a ir hasta que tenga el bag Ahora si, lo voy a tener que sacar Así que, vamos a ver como me sale el bag Música Lo que es posible Y yo que no me parecen Música 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 Creo que se descargo Creo que esta descargada Ya, es que no veía el foquito prendido Se ve bien como esto lo hace 3 No pesa nada Venga 11 Amigos ya estamos aqui, segundo ensayo, ya es mas general esto, siento que los que se la van a estar ripando el dia del evento, menos estoy wey porque no puede, pero ahi estamos, vamos a ensayar un rato Gonsen, 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 me vas a tener que sacar para coseta Me vas a tener que sacar corvo Corvo, corvo Ya se wey Ya calmate si Y vamos temprano Entrando ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ya estamos en el día del evento, ahorita ya está llevando a cabo el ensayo, escucha toda la música. ¡Gracias! Amigos, ya vamos camino al escenario. ¿Ahí está el amigo? Vamos a ver qué tal está. ¡Presionador oficial! ¡Suscríbanse a mi canal, chavos! A ver Vitoche, ¿cómo estás en YouTube? ¡Estoy como Vitoche! Amigos, suscríbanse. Vamos a empezar ahorita el evento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!